Hola, hola. Bueno, amigos, miren, hoy vamos a hacer el bautismo de Angélinas López Sánchez, su mamá, Deina Sánchez y Daniel López, y sus padrinos, Ana Rosa Vázquez y Guillermo García. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. También harán lo mismo, con el segundo bote, con el dedo pulgar, con el besito. Bien, vamos a hacer un abrazo. Bien, vamos a hacer unas confesiones para que este niño le va a servir la carta de bautismo. Bien, vamos a hacer un abrazo. Bien, todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que por el bautismo, que de modo candidato nos hace participar, y usted, como esta solución, dé una vida a este niño que le incorpores a tu santa iglesia. Todos, te rogamos, Señor. Que por el bautismo, a la tu 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 bautismo. Que consierve siempre el amor a sus familias, todos. Te rogamos, Señor. Que renuevese a nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, Señor. Vamos pidiendo la ayuda a la protección de los santos. Santa María, Madre de Dios, todos ruega por nosotros. San Juan Bautista, San José, San Pedro y San Pablo, San Mateo, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal. Y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino a admirarle de tu luz. Te pedimos que en este niño, libre de del pecado original, habite el Espíritu Santo, y sea así, templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora unirle en su pechito. A ver, descuble un poquito. Así ya está bien. Así ya está bien. Vamos a unirle con el Santo Crisma. Para que el poder de Cristo, Salvador, te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en nombre del mismo Cristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ya, ya se te olvidó. Ya. Vamos a poner aquí, ahí enfrente. Haremos una oración para bendecir esta agua. Oremos para que Dios Todopoderoso conceda a este niño renacer a una nueva vida por el aire del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua del Espíritu Santo en la vida nueva en este niño que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncian al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe en la iglesia en la cual este niño va a ser bautizado. Pregunto, papás, padrinos, y respondan personalmente. ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. Bueno, aunque ahorita estuvimos en misa y dijimos el credo, pero ahora más directamente les pregunto, y también igual. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Señor y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, se asustó entre los muertos y es asentado a la hecha del Padre? Sí, sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Todos, amén. ¿Quieren ustedes que este niño sea bautizado en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, ¿quieren? Sí, bueno, ahora sí, a ver, denle todas las cosas, nada más saquen la conchita, déselo a los papás, lo cargan entre los dos, lo ponen en medio, un poquito para allá, para que se pongan los padrinos en medio. Pongan al niño en medio. ¿De boca arriba? Deme la conchita, póngala aquí. A ver, vamos a ver, dijimos que, ¿cómo? Ángel Emiliano. Ángel Emiliano, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Chiquitos, bájense de ahí, chiquitos, bájense de ahí. Aquí, vengase ahí, aquí pueden verlo todo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así, aquí de frente, así ya para que ya no se muevan, el crismo. Vamos ahora a un gilo en su cabecita con el santo crisma. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado el pecado y te ha dado nueva vida por el Hijo Jesucristo Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorpúe a su pueblo, seas para siempre miembro del Cristo sacerdote, de Cristo profeta, de Cristo rey. Todos respondan, amén. Amén. Extienda el lienzo de ese blanco, y lo coloca en su cabecita. Ahí, déngasela, el padrino ahí. Bueno, ya está. Este niño ya ha sido transformado en una criatura y sale el Señor de Cristo. Que esta vestidura blanca, que lleva puesta, sea para él el símbolo de su nueva dignidad de cristiano, con la ayuda y consejos de sus familiares, especialmente sus padres y padrinos, la pueda conservar sin mancha hasta la vida eterna. Todos, amén. Amén. Ya, quítesela. Padrino, agarre la vela. Y va a pasar a encenderla allí en el Sirio Pascual. Ya, si quieres, dárselo a la mamá para que no pueda. O al papá. ¿Está más familiarizado que el papá? Sí, sí. Sí. O también la mamá, ¿verdad? Bien, toquen la vela, los cuatro. Tóquenla. Eso es, así mero. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido eliminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz, y perseverando en la fe, pueda salir del encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga al final de los tiempos. Ya, retírenla. Hasta el final apaga, ¿eh? El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, le conceda a este niño escuchar su palabra y profesar la fe para el avance y gloria de Dios Padre. Todos. Amén. Amén. Este niño, que ha renacido por el bautismo y que ya se llama y es hijo de Dios, recibirá la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación. Y cuando se acerque al altar del Señor, cuando haga la primera comunión, participará de la mesa de sacrificio y llamará a Padre a Dios en medio de la sanidad cristiana. Ahora nosotros, en nombre de este niño, con el espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos enseñó a orar. Diga, usted es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues ahora sí, aunque yo era el niño, vamos a hacer la bendición especial, una para la mamá, luego para el papá y los padrinos. A ver, cárguela la mamá. Les digo que ahora, aunque se enoje, ¿verdad? No. Denle la bendición para la mamá. El Señor Todopoderoso que por su Hijo, nacido de la Virgen María, alegra a las madres cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho ver sobre sus hijos, te bendiga a ti, madre de este niño, que te sientas agradecida por el haber recibido, para que permanezcas siempre con él y encuentre una acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Todos. Amén. El Señor Todopoderoso que nos ha dado la vida eterna y la celestial, te bendiga a ti, padre de este niño, para que juntamente con tu esposa seas el primero que de palabra y de obra des estimulado la fe ante tu Hijo, en Jesucristo nuestro Señor. Todos. Amén. A ver, los padrinos. El Señor Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el abogado de tu santo, nos bendiga a ustedes, padrinos y todos aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Todos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos de ustedes sobre este niño chillón y permanezca para siempre. Todos. Amén. Nos podemos ir en paz. El sacramento del autismo ha terminado. Digan todos. Demos. Gracias a Dios. Bueno, muy bien. Ya está. Y apague el aire. Voy. Voy a pedir. Oye, aquí ya salimos de la celebración del bautismo. Por favor. También la terminada. Y aquí, a la celebración del bautismo, y aquí, a la celebración del bautista. Y aquí también lesionamos, por favor. Por favor. ahora seguimos aquí con la comida aquí en el domo de la cancha aquí en San Marteo bueno aquí en el bautismo amenizando la mora subando a San Mateo bueno aquí en el bautismo bueno aquí en el bautismo amenizando la mora subando a San Mateo ¡Gracias! 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 Y a doña Clotilde, por ahí si gustan aprovechar para mandar un saludito. Que estén bien, mamá, todos. Que estén bien y que no vienen a la boda, que no se quieren. Quince años, el bautismo fue al boda. Digo, el bautismo, que nomás nos van a ver y a mamá, que a gusto estaba comiendo. Pues bueno, a nosotros nos toca de vez en cuando salir a las fiestecitas, ¿verdad? Y aprovechar. Pero vamos a ir tomos a las muchachas, les da gusto verlos por ahí, aunque sea en video. Sí, eso sí. Sí, bueno, aprovecho ahí ahorita que coman. Por aquí, miren, está doña Clotilde, Montoya y don Juan Cocillo. Por aquí también nos acompañan, personas aquí de La Calera. Pues aquí estamos, acompañando aquí hoy, 9 de julio del 2023, en su bautizo, Ángel Emiliano López Sánchez. Sus papás, pues, es Deina Sánchez y Daniel López. Sus padrinos, Ana Rosa Vázquez y Guillermo García. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , ,